Las ferias tradicionales que se instalan durante las festividades patronales en Tuxtla Gutiérrez amenazan con desaparecer. Un representante de los ferieros comentó que algo que ya ha desaparecido son algunos de los juegos tradicionales que se instalaban para las festividades. Con el tiempo han sobrevivido. Los puestos de alimentos que son más buscados por la ciudadanía. Pues lo que se ha ido perdiendo son las loterías, no sé si alcanzó a ver usted alguna vez esas roletitas que jugaba uno con David. Pues ha ido desapareciendo lo que es eso que usted dice, la roleta, lo que es este, puede ser lo que es, no sé si alcanzó usted a ver a veces en el tiempo que había unos puestos que traían de argoñitas y de todo eso. Se fue, se fue ahora sí, se fueron retirando a los compañeros, se fueron yéndole por acá por los mismos. Muchas de las ferias de Tuxtla han desaparecido con el pasar de los años. Las tres uniones de ferieros de Tuxtla Gutiérrez han sido los que más han sufrido con esto, ya que han perdido una principal fuente de ingresos. Ha desaparecido lo que es San Pascualito. Esa feria y la quitaron. El Calvario, que está en el mercado. Allá ahorita lo que es lo del Parque Central, que trabajábamos al marco, 15 de septiembre, temporadas navideñas. Todo eso lo han ido perdiendo. Las ferias en Chiapas han jugado un papel crucial en la vida cultural, económica y social de la región. Estas tuvieron su apogeo en el siglo XX y en la actualidad, con el pasar de los años, estas han ido mermando. Vengan a visitar los barrios y sus ferias, no los dejen acabar, porque si se acaban ahí, se van a acabar las tradiciones de muchos años. Invitarlos más que nada a que no dejen morir las tradiciones de las ferias, porque la verdad, pues, son las alegrías de los barrios, los parques, todo eso. No, no queda serias. Que se acerquen más, que ahora sí, que revivan, que revivan lo de antes. Para el Elta Chiapas, Eric Chandomí. Elta Chiapas. Elta Chiapas. Elta Chiapas. Elta Chiapas.